5. Marisa tiene 20 años más que su hijo y dentro de 5 años tendrá el doble de edad que la que entonces tenga este. ¿Qué edad tiene cada uno? Lo mismo. Marisa, su hijo, dice Marisa tiene 20 años más que su hijo. Pues el hijo le va a poner X. Marisa, ¿cuántos tendrá? X más 20. ¿Qué edad tiene? Dentro de 5 años, entonces hoy, en 5 años, ¿qué pasa? ¿Qué sería X más 25? X más 25 tendrá Marisa y su hijo, X más 5. Dice, dentro de 5 años tendrá el doble, es decir, que la edad de Marisa será el doble de la que tiene el hijo. Esto ya lo hemos hecho. Yo siempre lo que me dio, ese me ha salido, pero me dio un montón en cuarto que pone el doble. La edad de Marisa, la edad de Marisa, es el doble de la edad de su hijo. Esto es traducir, lengua. Claro, es el hijo de 9,5 años, ¿no? Claro. Yo creo que esa canción es que al más pequeño que hay que ponerle el doble, el triple. No. Esa es una regla que no vale para todos los problemas. No vale para este problema. ¿Cómo te piden el triple, el cuadruple? Y tú tienes que entender por qué. Si no entiendes por qué, si te ponen uno distinto ya no vas a ir a hacerlo. No. Esas no son reglas... Reglas que valgan. Te valen para solucionar este tipo de problemas, pero cuando te cuentas con otro no... No. Entonces, X es 10. Si X es 10, el hijo tiene 10 y Marisa tiene 30. El hijo dentro de 5 años tendrá 15. 35. Entonces, no está bien. Da 15, tiene que dar 15. Ah, vale. No. Un medio 15. No, a este. Es que has copiado mal. Has puesto X más 20 en vez de X más 25. ¿Lo ves? Ajá. No, mira. Mira, el 5... Es que has puesto en la edad de hoy de Marisa en vez de la edad de 5 años de Marisa. Verdad. Bueno, si me equivoco, sé que me he equivocado. Me da cuenta. Si X es 15, Marisa tendrá 35. Dentro de 5 años, tendrá 20 y este tendrá 40. Efectivamente, esto es el doble de esto. Yachtí. Yachtí. Gracias.